Es la primera ocasión que habla a micrófono abierto y expone su experiencia como ex consumidor de drogas y adicto en recuperación. El director del CREAT, Rafael Sandoval Gastelum, consumió cristal el año 1981. Anteriormente fue adicto a todo tipo de enervantes. Con su adicción al cristal inició su infierno. El efecto de la droga dura seis horas o más y la necesidad de consumo es preocupante. A Rafael Sandoval poco le importó amenazar con arma y asaltar a familiares, amigos y ciudadanos. Su organismo le exigía más cristal. Yo la conocí en 1981. Me regalaron para que yo probara una nueva droga y la usé. La usé y cuando se me acabó esa porción que me dieron, yo sentí desespero, sentí ganas de atacar, sentí ganas de seguir con una fuerza, seguir consumiendo. O sea, no paró, no me cansé. A pesar de tener cierta experiencia con el uso y consumo de drogas, Sandoval Gastelum declaró que el ingerir cristal fue la sustancia tóxica más adictiva. En pocos días su cuerpo se consumió, perdió la noción del tiempo. Y esto en poquitos días me hizo, en lo físico y en lo mental, me hizo estragos que no me habían hecho en tanto año las demás. ¿Muchísimo daño entonces? Bastante daño y en corto plazo. En corto plazo duré, no recuerdo, 12, 15 días sin dormir y no fue tanto el consumo de cristal. Es una droga potente que destruye las neuronas más rápido que cualquier otra sustancia. ¿Y muy adictiva? Es adictiva. El cristal te engancha, te captura, te sumerge en las profundidades de los abismos más oscuros, pierdes conciencia y solo te importa consumirla. Tienes en tus manos una dosis y ya planeas que hacer para obtener más droga. El cristal se apodera de la mente y solo piensa en esa droga que mata las neuronas del cerebro. Si hizo estragos en los adultos, mayores problemas ocasionará a los adolescentes y jóvenes, por lo que mandó un mensaje a los padres de familia. Que los concienticen de decirles que eso es malo y que los puede llevar a la locura total o a la tumba, como dice la literatura. A los jóvenes que se abstengan, se abstengan de esa sustancia y de todas. Todas hacen daño, pero mayormente esa que es con la que se van a enganchar. Se van a enganchar luego, luego. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.